Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario con Jek Tunes y yo soy Jek Tunes. Hoy es el día 4 de la semana 1 en la que estoy practicando manos. Las imágenes de hoy son Give Me a Hand de Iron Chain y Hand Black and White de Cancer. Eso es K-A-N-S-I-R, no Cancer. Las imágenes las encontré a través de la búsqueda de derechos libres en Creative Commons y voy a dejar links en la descripción para quien quiera ver estas imágenes o descargarlas y ver la licencia, etc. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Siéntanse libres de dibujar conmigo. De nuevo, esto no es una clase, no son tips de dibujo. Voy a dejar de decir eso pronto porque repetirlo diario no ayuda a nadie. Pero solamente quiero dejarlo en claro. Esto es solamente mi viaje a través de intentar mejorar en lo que hago. Y esta es una de las... Creo que es la primera imagen. No, la segunda imagen que tengo en la que hay dos manos de dos personas diferentes. Espero poder incorporar más variedad. Más que solamente manos de una sola persona en un espacio negro como la que está abajo. De nuevo, elegí las imágenes antes de empezar a grabar. O sea, antes de que empezara la semana. Este... Y ahora ya estoy un poco más al tanto de lo que necesito practicar y de... Este... De las imágenes que en este momento al menos no me ayudan mucho. Ayer comentaba que las imágenes en blanco y negro con mucho contraste me cuestan un poco más de trabajo. Esta de acá abajo no está tan mal porque tiene menos contraste. Ya veremos eso cuando lleguemos ahí. Me gustan mucho las mangas grandotas de esta persona. Ah, mira, de hecho viene en un coche. No me doy cuenta. Me está tomando su cafecito. Este... Con la sana distancia. Como debería ser. También supongo que esta es una oportunidad para dibujar un objeto. Que no he dibujado objetos todavía en esta... Más que el cigarro de ayer, creo. Ayer o ayer. En esta, este... Semana, así que... Es una buena oportunidad. Y... La perspectiva de este pulgar, de esta persona con el reloj. Es bastante... Adecuada para la práctica. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah... Todavía de... Esta... Imagen... De un par de minutos. Aunque vamos a apresurarnos con... Este boceto... Y... Para este día... Decidí hacer dos imágenes en lugar de tres. Eh... Como ya se está acabando la semana. Este... Para... Ah... Igual daré un poco más de tiempo. De hecho, creo que voy a usar este 10 minutos en esta primera imagen. Y 10 minutos en la de abajo. Ah... Tal vez así darle un poco de variedad a los... A los videos también. Este... Una vez más estoy fallando en aquello de pensar en distancias. Por ejemplo, aquí la manga, el borde de la manga llega casi al... Entonces, ¿no? Entonces, realmente está empezando como por acá. Y es ahí que... Que baja. Ahí tenemos esta... Esta parte de acá, ¿no? Ah... Usarle aquí los... Esta falange de acá. ¿Cómo se ve esto? Ops... Eso no lo que quería hacer. No, tampoco. Ah... Shifty. Ahí está. Ah... No está tan... Fuera de balance. Definitivamente. Tampoco está del todo balanceada. Ah... Mucha gente... Utiliza el efecto espejo para... Ver qué tan balanceadas están sus... Sus dibujos. Ah... No me he acostumbrado a utilizar... Eso... Porque... Tengo... Un poco de... Terror de... De ver mis fallas y darme cuenta de lo... Lo que está pasando. Ah... Pero es... Es... Creo que es una buena práctica. En otras ocasiones sí me ha ayudado a... Mejorar... Eh... Este... La estructura un poco. De los dibujos. Ah... Y esta... Esta mano... Es como este... Contacto incómodo que tienes con gente que no conoces. Ay... Le toqué el dedo... A esta persona... Que es... Siempre es incómodo... O al menos para mí... Cuando hay... Cuando hay... Un... Contacto accidental. Que es lo que quieres, ¿no? Este... No intervenir con la integridad física de otras personas. Ayer estaba escuchando... A... 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 A una persona en... En YouTube... Y... Estaba diciendo que... Es una buena idea... Intentar aproximarse a... A... A lo que uno hace sin juicios. Es difícil porque... Constantemente estás pensando... Ah, podría mejorar esto, podría mejorar aquello. Está curioso... Se ve raro en el dibujo... Porque parece que la mano está haciendo esto... Uy... Jejeje... Ah... Pero también así se ve en la foto... Es como... Qué curioso... Cómo está funcionando ese dedo ahí... Creo que tal vez... Qué onda con ese dedo... Ah... Sí... Este... Aproximarse a lo que uno hace pero sin... Sin mucho juicio... Ah... Y de esa manera... Intentar evaluar... Ahí... Intentar evaluar este... Objetivamente... Tu trabajo... Ah... Es difícil... Pero creo que tiene un punto... Este... Claro que... Evaluar... Inherentemente implica un juicio, ¿no? Entonces hay como hay una... ¿Hay una especificidad a qué tipo de juicio estamos hablando? Ah... 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 Creo que... A lo que se refería era... Más bien a... No... Dar juicios absolutistas... Como... Este... Ah... Eh... Dibujo del nabo... O... Ah... Soy bien chingón... Más bien como... Pensar en... Los asuntos individuales... Como... Ah... Creo que... Para la segunda semana en la que haga manos... Ah... Que no va a ser la semana que entra... Porque... Es muy pronto... Y me gustaría practicar otras cosas... Ah... Eh... De hecho estoy pensando... Un poco en la estructura que tenía pensada para este... Esta serie de diarios... Ah... Que era... Cada semana me enfocaba en una sola cosa... Ah... Y veinte minutos... Veinte cuarenta minutos al día de dibujo... Este... No está tan mal... Pero... Creo que me gustaría... Probar con diferentes estructuras... Tal vez este... Intentar... Ah... Más de una cosa a la semana... O... Cambiar... Como el tipo de... De este... Sí... O sea... Tal vez no solamente hacer bocetos... Tal vez este... Intentar... Pintar... Hacer estudios reales... De... De cada imagen... No sé... Ahorita tengo... Planeada la... La semana que entra... Y la voy a hacer... Eh... Similar a... A esta semana... Con... Eh... Me gusta mucho la tela... Estos dobleces... Como... Al azar... Que... Se ven tan padres... Este... No sé... Es... Me gustaría saber dibujar tela mejor... Así que esa será una semana... Después... Ah... Este... La semana que entrar... Voy a... Voy a trabajarlo un poco... Como... Como esta semana... Con... Eh... Más o menos una estructura... Muy similar... Y para la tercera semana... Voy a... Eh... Diverger un poco... Divergir... Voy a... Separarme un poco... De esta estructura... Para... Eh... Para ver que me acomoda mejor... Todavía estoy... Viendo que tal... Me siento con estas cosas... Así que... Bueno... Eso fueron... Diez minutos... Ups... Este... De esta imagen... Que todavía... Creo que esta va a ser la que voy a hacer... Más al rato... Eh... 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 En mi recreación... Y... Ahora vamos a trabajar la siguiente... Esta es una imagen de nuevo... Es hand black and white... Eh... Y la imagen es propiedad de cancer... Eh... 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 Pues darte cuenta que... La gente que toma estas fotografías... Es este... Tiestra, ¿no? Porque... Siempre toman su mano izquierda... Cuando están intentando posar una mano... Hoy esta puede... Creo que esta va a probar un poco más difícil... De lo que... Pensé... Para mí... Porque... De nuevo... Los pulgares son mi peor enemigo... En este momento... Así que... Creo que... Eh... Creo que este es una buena... Un buen reto... Porque... Este ángulo está... Curioso... Tenemos... Está como inclinado... Pero no del todo... Ay... Lo que comentaba ayer... Era que... Había observado... Que muchas... Muchas personas tienen... Este... Dependiendo de su... Test... Si es clara o oscura... Es el... El tamaño de sus uñas... Obviamente... Esta es una excepción... A esa observación... Que tampoco estoy diciendo... Que mi observación sea una regla... Pero... Este... Es algo que había notado... Y... Ah... Esta imagen ha venido a... Demostrarme que... Mis observaciones están... Erradas... Jejeje... Eh... Vive y aprende, ¿no? Mira esto... Interesante... Ay... Que feo... Siempre... Siempre que... Me separo un poco... De... De... La imagen... Porque es fácil clavarse en los detalles... Me pasa muy... 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 Siempre que logro... Alejarme un poco de lo que estoy haciendo... Ah... Noto... Todo lo que está malo... O sea... Este... Esta curvatura de acá... Está de la... Shit... Ah... Ah... Ok... Si... Pensé que... Iba a tener que trabajar la otra en... En mi... En mi redibujo del ratito, pero... Parece que va a tener que ser esta... Qué curioso... Y... Es... Interesante porque... Contrario a las demás uñas que he visto... Hasta ahorita en estos ejercicios... Ah... Esta... Va más allá del borde del dedo, ¿no? Esta es una uña que está... Crecida a propósito... Malditas uñas... Jejeje... Eh... ¿Cuál es el propósito biológico de una uña? No... Siento que es algo que debería saber, pero no... No tengo idea... Eh... ¿Por qué? ¿Por qué evolucionamos con uñas? Voy a investigarlo... Ahora tengo curiosidad... Qué feo... Qué feo... Ah... Juicios... Qué mal me está quedando esa uña... Tengo que rehacerla... Ser más pragmático al respecto, ¿no? Vamos a... Vamos a dibujar sin la uña primero... Muere uña... Dibujar sin la uña... Porque me estoy clavando mucho en cómo se ve... Y no estoy dibujando... La mano, que es lo que nos... Este... Lo que nos importa en esta... En estos experimentos de esta semana, ¿no? Tal vez debería ser una... Una semana solamente de uñas... Eh... No... Creo que eso sería muy aburrido... Bueno, tal vez... No sé... Tal vez... Sería mala idea... Es algo que me cuesta trabajo... La idea es... Es mejorar... Y... Tal vez no necesariamente hacer una semana completa... Pero podría tal vez hacer... Media semana y dibujar... Uñas... Uña y mugre... Una cosa que... He estado pensando en cómo acatar... Perdón... En cómo atacar... Es... Eh... Texturas... Me gustaría aprender a hacer... Texturas también... Entonces creo que eso va a ser otra... Otra semana... Más adelante... Tenemos... Esto acá... Está bajando los dedos... Como en una inclinación así... Qué curioso, ¿no? Tal vez esto suena tonto, pero... No me había fijado... En los dedos... De la... Que están aquí saliendo a la derecha... Me estaba enfocando muchísimo en la uña... Y ni siquiera los había visto... Es curioso cómo... Uno desarrolla visión de... De túnel, ¿no? En esta... Cuando uno está intentando dibujar... Es fácil... Centrarse en una sola... Es fácil centrarse en una sola... En un solo aspecto... Del... Del modelo... Y no... Observar... Eh... Cómo funcionan las partes todas juntas, ¿no? Este... ¿Qué hora es? Aquí tengo un par de minutos más... Vamos a tratar de hacer esa uña... No sé, no sé, no sé... Tal vez sea... Vamos a intercabar y voy a evaluar... A ver... Qué imagen... Me conviene... Otra cosa que estaba pensando... Es tal vez hacer ejercicios de extrapolación... Eh... ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a... Tomar modelos reales... Como estos... Y aplicar... Lo que veo... Pero dibujarlo con personajes ficticios... Ah... Por ejemplo, en lugar de que sea... Esta mano aquí... Podría ser... Una manita... Toda... De caricatura, ¿no? Podría ser este... Una mano como de gato... Wow... Jeje... Ah... No así... Pero... Ustedes me entienden... Así como hacer un poco más este... Meterle un poco más de coco creativo... Y no solamente... Observar... Tal vez eso es para después... O tal vez es una buena idea... Este... Alternarlo... No estoy seguro... Ah... Ya veré con qué me siento cómodo... Ah... Mira, aquí parece que le puse un tumor... En este dedo... Creo que estaba muy... Gordo... Aquí su pierna... Este... Ok... Veinte minutos... Ahora vamos... Ah... ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Qué hay aquí? Ah... Siento más... Intencionalidad en mi dibujo... Aquí... O sea, parece que está... Yendo como con fuerza... Hacia la... Hacia el vasito de café... Como con... ¡Ja! ¡Dame! ¡Dame mi café! Eh... No sé por qué lo siento así... Y en esta... Siento un poco más relajada... Eh... La... Tal vez un poco de... Escala... Creo que... Creo que la escala está un poco errónea... ¿Qué pasa si... Lo flipeo? El pulgar... Creo que el pulgar está... Eh... No muy... Bien hecho... Ah... Obviamente la tela... Está... La... Está este... Mal... Representada... Pero por lo demás... No lo veo... Tan... Del lado... Del carajo... Este... Ok... Esa es la imagen 1... La imagen 2... Me tomó mucho tiempo llegar como a esa... Como a esta... Este resultado... Mmm... Creo que... Creo que no quedó tan mal tampoco... Creo que definitivamente hay un... Obviamente la uña... Está... Está mal... La proporción del... Del pulgar y la... Creo que la dirección... Porque... El pulgar que yo dibujé parece que está haciendo esto... Mientras que el pulgar... En la foto... Está haciendo... Esto... ¿Si lo ven? Si... No estoy loco... Jejeje... Ah... El... Nudillo... Este... Esta... Esta... Esta parte del pulgar... Y esta parte del nudillo... Deberían estar como... Más o menos a la misma... Altura... Y en mi dibujo... No lo está... Ah... Entonces... Sería como... Un triángulo así... No... Como así... Si... Entonces... Creo que... Si... Superpongo... Vamos a borrar esas flechitas... Ah... Si superpongo... Mi... Imagen... Si... Entonces... Hice... Hay mucho espacio... Entre... Este... Hay mucho espacio entre... El... El dorso de la mano... Y el pulgar... Está muy carnoso... Aquí lo dejé muy... Muy amplio... Ah... Y también hice muy largo... El espacio entre... Donde inicia el pulgar y el dedo... Entonces... No estoy seguro... No... No... No quedaron tan mal estos... Dibujos de hoy... Este... No sé en cuál enfocarme... Creo que... Creo que voy a hacer este... Ah... Para... Tener... Un poco más de... Si... Para practicar un poco más doña... Ok... Eh... Pues bueno... Me ha quedado un poco largo este video... Pero... Gracias por estar... Y... Los veo mañana... ¡Y bien! asi microbiota... founding...